A ese bate yo no le doy, lo que tiene es pila y pepa. Es que cuando este tipo enrola me da dolor de cabeza. Tú no levantas mujeres, tú lo que levantas pesas. Apágame esas haracas que aquí no se fuma de esas. Aquí lo que se fuma es hey. 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 Vamos a tener que dame el break, que llegó el descrito rey. Yo estoy fumando hate desde el 2016. Lo va a te dejar acá, se lo dejo a Philip Blaine. Y los blogs le deja así y me lo enrola a Waddy J. Yo tengo las abuelo, un tigre del Lisey. Si jalón el ritmo se te metemos 16. Pónganse claro, mis cartuchos no dan break. Esa mañana arrancamos del cultivo del bate. Aquí lo que se fuma es hey. Aquí lo que se fuma es hey. Aquí lo que se fuma es hey. Y prenda hey, prenda hey, prenda hey, prenda hey, prenda hey, prenda hey. Aquí lo que se fuma es hey. Y prenda hey, prenda hey, prenda hey, prenda hey, prenda hey, prenda hey. Aquí lo que se fuma es hey. Y míramela, no está volando, volando. Estoy lejos. Y míramela, no está volando, volando. No se me ve ni el reflejo. Y míramela, no está volando, volando. Estoy lejos. Nosotros sí que violamos la ley, en grande liga no se juega hasta que lo bate del premiso. Tenemos todos los culos en el piso, una nota y un piquete, como Dios lo quiso. Me gusta matarnos, huele porque me pienso, el último blanco que queda lo voy a prenderlo hasta el riso. Hey, prenda, 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 hey, prend Y mira melano, está volando, volando. No se me ve ni el deflack. Prenda, hey, prenda, hey, prenda, hey. Esto no es un show. Hey, 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 hey. Esto no es un show. Hey, 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 hey. Es una maldita pelín. La Real Vuelta, manzana, mi locurín. Y la chery con un gallero. Paz en los que si. Dile, cuña la mera. ¡Suscríbete al canal!